Y ya tú sabes los tomboles de la cumbia Ya quieres regresar a los bailes, ya quieres regresar a trabajar Ya quieres abrir siempre el changarro, la tienda y el restaurante de forma normal Ten en cuenta siempre mexicano que todo esto puede pasar Si todos nos unimos y luchamos pronto este vino se va a acabar Roba mi bebilla, esta es tu cumbia Ponte cubrebocas, lávate las manos, susana distancia y aguantar Ponte cubrebocas, lávate las manos, susana distancia y aguantar Ya quieres regresar a los bailes Ya quieres regresar a trabajar, ya quieres abrir siempre el changarro, la tienda y el restaurante de forma normal Ten en cuenta siempre mexicano que todo esto puede pasar Si todos nos unimos y luchamos pronto este vino se va a acabar Ponte cubrebocas, lávate las manos, susana distancia y aguantar Ponte cubrebocas, susana distancia y aguantar Y esto es un éxito más Estudios Cadena Música 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 Música